Juráis por Dios, la patria y la Universidad Nacional de Tumbes ejercer con eficiencia y responsabilidad el cargo de rector de la Universidad Nacional de Tumbes. Este es el preciso momento en que el doctor José de la Rosa Cruz Martínez jura ante Dios, la comunidad unitina y las autoridades invitadas, dirigir por la senda del engrandecimiento y la modernización a la Universidad Nacional de Tumbes. Seguidamente, tomó el juramento de los vicerectores, doctor Javier López Céspedes y doctor José Luis Salirroza Solano y los decanos de las Facultades de Ciencias Agrarias, Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, Ciencias de la Salud e Ingeniería Pesquera y Ciencias del Mar. Juráis por Dios, la patria y la Universidad Nacional de Tumbes ejercer con eficiencia y responsabilidad el cargo de vicerector académico de la Universidad Nacional de Tumbes. Si así lo hicieres, que Dios, la patria y la Universidad Nacional de Tumbes os premien, caso contrario, os demanden. Está usted juramentado. Juráis por Dios, la patria y la Universidad Nacional de Tumbes ejercer con eficiencia y responsabilidad el cargo de vicerector de investigación de la Universidad Nacional de Tumbes. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios, la patria y la Universidad Nacional de Tumbes os premien, caso contrario, os demanden. Durante su discurso de orden, el rector reafirmó su compromiso de modernizar la UNTUMBES, construir nuevos ambientes para el desarrollo de las jornadas académicas profesionales, implementar los talleres, impulsar la escuela de posgrado, suscribir convenios con entidades nacionales e internacionales para abrir el abanico de oportunidades para que los estudiantes y docentes puedan desarrollar capacitaciones especializadas y pasantías. Asimismo, reafirmó su compromiso con la investigación que se desarrolla en el claustro unetino. Nuestra universidad necesita el reordenamiento y la sistematización de toda la información referente a los recursos humanos, a los recursos financieros, a los recursos tecnológicos y materiales. Con este reordenamiento y sistematización, lograremos que la administración de estos recursos se haga de una manera más eficiente. Así habremos alcanzado el objetivo de hacer de nuestra universidad una institución de primer nivel. Es por ello que planteamos una reingeniería académica y administrativa en nuestra universidad para lograr licenciar y acreditar nuestras escuelas académicas. Ponemos de manifiesto el respeto integral a todos los colegas docentes y administrativos, sea cual sea su condición laboral. En este gobierno le diremos no al maltrato de los jóvenes estudiantes para evitar un conflicto de intereses que nos deriven una mala convivencia dentro y fuera del aula, pues nos comprometemos a mejorar la relación de este binomio docente-estudiante. Cabe señalar que las muestras de respeto y éxito para la nueva gestión universitaria que dirigirá los destinos de la Universidad Pionera del Norte del Perú no se hicieron esperar por parte de las autoridades civiles, militares y policiales que asistieron a la ceremonia de juramentación e imposición de medallas. Universidad Nacional de Tumbes, ¡vamos por la excelencia!